Una vez más, el Parque del Buen Retiro fue el escenario de la Feria del Libro de Madrid, la cita literaria más importante de España. Bueno, las ferias del libro me parecen útiles, sin duda alguna, a pesar del tufillo comercial. Pero más allá de lo que acaba de contarnos Juan Gelman, se trata de un encuentro de los autores con sus lectores. Y esta edición número 70, Babelia la ha llevado a los internautas a través de su blog Papeles Perdidos desde el pasado 27 de mayo. Un escenario virtual e interactivo con casi 50 escritores, editores, libreros, agentes literarios e ilustradores. Todos ellos a través de chats, crónicas, cuentos y vídeos en el parque madrileño, donde cada uno de ellos ha compartido una parte clave de su autorretrato como lector y escritor al contestar a la pregunta, ¿cuál fue el libro que te conquistó para la lectura? Algo que ya empezaron a contestar desde el pasado 23 de abril más de 250 lectores. Al final, más allá de esta anécdota del libro, está la vida alrededor de este, como lo recuerdan, por ejemplo, Isabel Allende. El martes yo corría de la escuela a esperar en la puerta el cartero para que no fuera a agarrar la revista ninguno de mis hermanos antes que yo. Marcos Giral Torrente Recuerdo que mis padres me perseguían con la Isla del Tesoro por los pasillos de casa. Maruja Torres Sí había una identificación con ese niño pobre. Manuel Vicente Es un libro que yo, por supuesto, leí así a trancas y barrancas. Nuria Barrios He elegido este libro porque fue uno de los primeros libros que yo elegí cuando tenía 10 años. Manuel de Lope Me identifiqué con John Silver, con el pirata. Almudena Grandes Sin saber por qué, donde ponía Ulises, yo leía Ulises y yo. Rosa Montero Y lo recuerdo porque con él descubrí la muerte, ¿no? Juan Eduardo Zúñiga Luis García Montero Y cuando iba de vuelta a casa sabiendo que me iban a regañar, me salían los versos del pirata de Espronceda. Patricio Pron El libro supuso un descubrimiento, el descubrimiento de que había un mundo allí afuera y que podía salir a buscarlo. Elvira Lindo Ser consciente de cómo se construían los personajes de los niños. Ramiro Pinilla Entonces yo no lo sabía, pero ahora sí lo sé, representó el arranque de mi deseo de escribir. Ignacio Martínez de Pizón Me hicieron descubrir que la literatura era una promesa constante de felicidad. Y el actual Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Aquí en la feria tiene la oportunidad de ver a los lectores de carne y hueso como seres humanos y muchas veces por esos diálogos rápidos que se entablan mientras uno está firmando libros en la caseta, sabe qué opinan de lo que uno hace. Y creo que ese contacto es vivo y estimulante y además muy instructivo para un escritor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!